Hola amigos y amigas de Tortoise Garden, hoy vamos a hablar de la importancia del chip en tortugas de tierra. Vamos a ver cómo se pone, por qué y para qué. Poner un chip a nuestra tortuga de tierra no es meramente lucrativo, como mucha gente piensa, ni burocrático. El fin del marcaje o implantar un chip a nuestra tortuga es para controlar la fauna salvaje, importaciones y tráfico ilegal. Que no cualquiera pueda coger una tortuga en su estado salvaje y llevársela, sin saber si está en peligro de extinción o no. Las del tráfico ilegal vienen en condiciones extremas y de cientos de tortugas sobreviven solo decenas y en malas condiciones, virus, bacterias, por el mal transporte y estar confinadas masivamente. Aquí tenemos las fotos. Es una salvajada. Entonces, que ya sabemos el porqué del chip, vamos a hablar de la documentación. Porque lo que realmente importa es la documentación, el saber que provienen de manera legal, de un creador o de importación legal y transportadas de manera correcta. Para eso es el chip, para saber que esa tortuga bebé pequeña que se compró de manera legal es la misma que la tortuga que se va a hacer de grande en 5 años. Y no que la tortuga bebé ilegal, en un supuesto caso, muriera y en su lugar aprovecharan esos papeles legales para poner una tortuga de 5 años cazada de manera ilegal. Creo que me he explicado bien, ¿no? Por el bien de todos, deberíamos de preocuparnos por la naturaleza. Así que implantando un chip a una tortuga bebé, sabemos que es la misma que dentro de 5 años, porque coincidirá el número de chip con la documentación y número de cites. Llegado este momento, seguramente nos haremos algunas preguntas. ¿Es peligroso el chip en nuestras tortugas? ¿Cuánto mide? Ya queda sin planta. ¿Es peligroso el chip en nuestras tortugas? Pues existe un riesgo mínimo, pero siempre se puede infectar o algo peor. Pero son mínimas las posibilidades. A mí nunca me ha pasado. ¿Cuánto mide el chip? Pues hoy en día son muy pequeños. De hecho, son nanochips. O sea, muy pequeños. De 2,12 milímetros y 1,25 milímetros. Es más fácil que el cuerpo de la tortuga lo puedas pulsar por el mismo sitio que entró, como cuerpo extraño que es, a que le pueda pasar algo a la tortuga. ¿Y a qué edad se implanta el chip? Pues según la ley, te dejan hasta 6 meses o 12 meses según comunidades y especies. Si no se pudiera poner el nanochip porque es muy bebé o pequeña, siempre está la fotodocumentación. Consiste en que cada 6 meses o 12 meses hace una foto al ejemplar por arriba y por abajo, o sea, caparazón y plastrón, y mandarlas a las autoridades competentes. Hay varias maneras de insertar el nanochip, pero la más común es entre la pata trasera izquierda y el dorsal del caparazón, en una cavidad existente sin molestias ninguna. Como he dicho antes, es más fácil que el cuerpo de la tortuga lo puedas pulsar por el mismo sitio que entró, como cuerpo extraño que es, a que le pueda pasar algo a la tortuga. Hoy en día vienen preparados la jeringa y el nanochip, todo junto, solo sin yentar y ya. Pero hay que saber dónde, claro. Yo recomiendo que lo haga un veterinario, ya que traerá un documento el cual certifica como colegialo la especie, el día y firma y número de chip, aunque algunos criadores que lo hacen ellos mismos, con muchos años de experiencia encima. Aquí vemos cómo se implanta un chip a una tortuga, estimochelli pardalis, el sitio parece fácil, pero no lo es. Yo recomiendo que lo haga un veterinario. Bueno, amigos y amigas, espero haberos ayudado y en el próximo vídeo hablaré de la documentación necesaria para la tortuga de tierra. Cites, documentos de cesión, facturas, número de criador, núcleos zoológicos, cites de importación. Bueno, pues hasta la próxima, no os olvidéis darle al like y suscribiros a mi canal.